Los Mossos investigan ahora quién era el asaltante y cuáles eran sus motivaciones. Por ahora lo que saben es que el hombre tiene 29 años, que es de origen argelino, tiene NIE español y es vecino de Cornellá, la localidad donde ha pasado el suceso. Agentes de la policía catalana ya se han dirigido al domicilio del individuo para recabar más información. En estos momentos la comisaría de Cornellá, donde el hombre ha entrado a primera hora de la mañana armado con un cuchillo, al grito de Alá es grande, está acordonada para proceder a la investigación del intento de asalto. Hasta allí se han desplazado el director de los Mossos, Andreu Martínez, y el jefe del cuerpo, Miquel Askius. La policía catalana ha convocado también una rueda de prensa a las 12 del mediodía para informar de los detalles del suceso.